Tras el anuncio hecho por el Ministro del Trabajo, Winston Santos, de que trabajan para la definición de una propuesta de política nacional para el primer trabajo, que será presentada al Gobierno Central y los sectores empresariales y sindicales, el Director Provincial Duarte del Ministerio de la Juventud reconoció la alta tasa de desempleo en la juventud, por lo que llamó a que se preparen. Hemos llevado a cabo lo que es la capacitación a nivel técnico profesional, tanto para que los jóvenes se preparen y puedan también crear lo que son sus propias empresas. Los jóvenes a nivel del país hay una tasa de desempleo, claro está, y el Gobierno Dominicano está trabajando para que esa tasa de desempleo pueda reducirse al máximo. Uno de los factores que afectan a los jóvenes profesionales que por vía a esta entidad del Estado han sido beneficiados con becas en el extranjero, es que luego de realizar su especialidad regresan al país y no encuentran vacantes para poner en ejercicio sus conocimientos. Este dijo que de la mano con la capacitación deben estar dispuestos a buscar empleo. Mira, fíjate, en esa parte hay muchas personas, no en el país sino en el mundo, de que nos preparamos, nos capacitamos, pero a veces no tenemos la devoción de ejecutar lo que realmente nosotros para lo que nos preparamos. En el caso nuestro, un ejemplo, uno se hace profesional en el área de idiomas, pero ¿qué pasa? Yo debo de capacitarme y seguirme nutriendo de mis conocimientos para yo poder ofrecérselo al país. Si yo estudio y no ejecuto lo que estoy estudiando, entonces lo estoy haciendo en barrio. Lo que nosotros llamamos a los jóvenes a prepararse, pero también a tener esa dedicación de servir al país para que entonces también se han tomado en cuenta. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.